El Ayuntamiento de Otón Pompeyo Blanco tiene un adeudo por más de 60 millones de pesos con el Issste y que fue heredada desde la administración pasada y que hasta el momento no se ha liquidado. Se trata de los pagos de prestaciones básicas de seguridad social de los trabajadores municipales y que fueron descontadas de sus salarios, pero nunca llegaron a la dependencia federal. Nada han hecho ni Luis Torres Llanes, quien ahora está enfocado en obtener el hueso por el segundo distrito a diputado federal, ni María Luisa Alcérreca, actual mandataria de Chetumal. Esta última prefirió lavarse las manos y dejar al próximo presidente municipal la tarea de poner fin a esta enorme deuda. Y no solo al Issste, sino que también tendrá que ver el tema de pago a la empresa responsable de poner las tan polémicas lámparas LED que tampoco le han pagado.